MIP-MIP-MIP-MIP-MIP-MIP-MIP-MIP-MIP-MIP-MIP-MIP-MIP-MIP-MIP-MIP-MIP-MID-MIP-MIP-MIP-MIP-MIP-MIP-MIP-MIP-MIP-MIP-MIP-MIP-MIP-MIP-MIP-MIP-MIP-MIP-MIP-MIP-MIP-MIP-MIP-MIP-MIP-MIP-MIP-MIP-MIP. ¿Dónde? ¿Por Instagram? ¿Ah? Ja, ja, ja. ¡Oh, hey! Hay rumores de que me quieren matar, si fuera por los comentarios, ya viese un funerario. Si te hubieses enterrado por lo que han hablado, pero los gantes de estas heroes en el dedo del gatillo, pa' matarte en el teclado, las redes son paredes pa' esconderse, cobardes que jamás de frente van a atreverse, tú no sabes lo que es meterse y bajarse en un caserío, yo me monto, yo mando y voy, y tampoco tío, soy un ser frío con más palos que en un bosque, y con el ticket pa' financiar cuatro guerras, flow, ustedes sigan allá con su falsedad de kidder, que las balas no me alcanzan, ni el Facebook ni el Twitter, soy el más hater el que tiene, pero también soy el problema, soy Chemen, el señor de los cielos tumbando antenas, satélites, tu movie en pausa porque causan angustia, esta es la vida real y yo soy el chapo de la industria, que vaya a ser algo que lo haga y no amenace, no se me equivoquen, también soy del case, pase lo que pase, vivimos matando sin miedo a nadie, yo muero guerreando, yo también tengo un combo cabrón, y más dinero que todos ustedes juntos, hablaron de que van a matarme, tú y tu gente huelen a difuntos. Han hablado un millón de cosas de mí, que estoy viejo y me actualizan, ahora te pregunto a ti, ¿qué están haciendo con sus vidas los que me critican tanto? Han metido todo el día en las redes de vago, y yo en el banco, para que una vida infeliz no estés pendiente a tempo, se quedó en los noventas, estos son otros tiempos, si los tiempos cambian, lo que no cambia es el juego, si no te gusta dame un follow y chúpate este huevo, hay raperos nuevos que en lo personal se las doy, pero hay otros chuletas que se olvidan de quien son, estoy comprando Jordan y suben video roncando de chao, cabrón atiéndame a tu su jefe y yo le doy trabajo, escuchen bobos cuando cualquiera quiera medirse, mírense en un espejo y sean realistas que pueden morirse, yo estoy tranquilo en baja y con los pies bien puestos en la tierra, mamá bicho aquí no hay miedo, me avisa si quieren guerra, vaya a ser algo que lo haga y no amenaza, que no se me equivoquen, también soy del caso, pase lo que pase, vivimos matando sin miedo a nadie, yo muero guerreando, yo también tengo un combo cabrón, y más dinero que todos ustedes juntos, hablaron de que van a matarme, tú y tu gente huelen a difuntos, y más dinero que van a matarme, y yo David el Chapo Escobar Millones ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!